Un campo de refugiados en pleno centro de París. Este jueves por la noche unas 350 personas, originarias principalmente de Afganistán y África subsahariana, levantaron un campamento improvisado con tiendas de campaña en la plaza de la República de la capital francesa. Fue un acto simbólico de protesta para reclamar viviendas dignas. Antes dormía solo en una casa ocupada. Ahora estoy con mi mujer y mi hija. En la casa ocupada somos muchos. Debido a la situación mi hija no puede ir a la escuela. Necesito una vivienda estable para que pueda ir a la escuela. Pedimos que se dé refugio a la gente que está en la calle. Todas esas personas tienen derecho a una vivienda según la ley. Pedimos que la ley se respete. Hace cuatro meses en esta misma plaza la policía desalojó por la fuerza otro campamento en una operación muy dura que generó polémica en Francia. Esta vez las fuerzas del orden se mantuvieron a distancia. Pasada la medianoche las autoridades iniciaron una operación para llevar en autobuses a los migrantes y solicitantes de asilo a estructuras de acogida de urgencia.